La finca recreacional Marcelandia está situada en Santa Rosa de Cabal, a 13 kilómetros de Pereira. Manizales se encuentra a 25 kilómetros. Algunos alojamientos disponen de cocina equipada con lavavajillas, microondas y fogones. Se proporciona ropa de cama. La finca recreacional Marcelandia cuenta con parque infantil y un restaurante donde se pueden solicitar dietas especiales y almuerzos para llevar. El desayuno está disponible por un suplemento. El establecimiento también tiene villar y en la zona se puede practicar la pesca y el senderismo. Armenia se encuentra a 37 kilómetros de la finca recreacional Marcelandia y el aeropuerto Santa Guida está a 23 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.